Llené al vacío de mi corazón, saciado sé con tu infinito amor, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, mi Dios, llegaste el fondo del mío interior, sana mi herida que te amendo, dame tu vida en la presencia de Dios, haz una nueva creación en mí, haz que mi vida es solamente aquí, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Llama la red, vive, vive sola, vive sola, llama tu sola, sonda, 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 sonda. Espíritu de Dios, mi Dios, llena el vacío de mi soledad, quítame el miedo y la inseguridad, padre, tu luz en mi oscuridad, llena el vacío de mi corazón, saciado sé con tu infinito amor, Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu de los niños, quedas del fondo de mi interior Sala mi herida, mi plamento, llame tu vida a presencia de Dios Haz una nueva creación en mí, haz que mi vida sola de ti Espíritu Santo, Espíritu Santo Ya, dile, ven, sopla, ven, sopla, llámalo Sopla, 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 sopla Abre tu boca y llame el Espíritu de Dios sobre ti Sobre tu casa, sobre tus hijos Llámalo, dile, ven, te necesito Llena mi vida, ven, visita mi familia Ven, Espíritu Santo, con mi poder Ven a mí, llena este lugar Llena mi corazón, venga a transformar mi vida Ven, Espíritu Santo de Dios Sobre tu, sobre, Espíritu Santo Él está aquí, Él está en tu lugar